La poliomielitis es una de las enfermedades que en nuestro país está a erradicar el 99%, pero todavía hay un grupo de personas que pueden ser vulnerables a esta enfermedad si no se aplica la vacuna o no aplican las medidas de prevención. Bueno, la poliomielitis consiste en el virus de la polio, que a través de la sangre llega hasta el sistema nervioso central, en específico en la médula espinal, y provoca parálisis. Ella se divide en preparalítica y la poliomielitis, que en su estado grave, que sería la poliomielitis paralítica. La intención es que se conozca en qué consiste y cómo prevenirla. Las madres sí tienen que tener muy clara la importancia de la vacunación, que eso es importante, y queremos comunicárselo a toda la comunidad educativa porque sabemos que aquí hay muchas madres, o potencia, ¿verdad?, madres en potencia, donde van a tener sus bebecitos y que ellas sepan reconocer que las vacunas son importantes y que lleven a los establecimientos de salud vacunada. Existen dos países en el mundo que todavía hay, que es Pakistán y Afganistán. Club Rotary también, que ellos han sido los de la iniciativa de esta actividad. Nosotros estamos celebrando en este mes de octubre, el mes de la lucha contra la poliomielitis. Específicamente el 24 de octubre es la fecha que se promociona este tipo de lucha. Estamos ayudando en este caso en la prevención y al mismo tiempo estamos brindando información para las nuevas generaciones, estudiantes más que todos. Nos encanta enfocarnos en eso, la prevención en salud, y además de esto captamos fondos. Los fondos se hacen con donación y el objetivo de esto es multiplicarlo, ya que la Fundación Rotary siempre tiene a socios que multiplican este tipo de ayudas. Entonces, se espera que para el 2022 se logre erradicar la poliomielitis. En El Salvador no tenemos poliomielitis, eso ya por suerte lo tenemos olvidado. Sin embargo, siempre se necesita estar recordando a la población, sobre todo por las nuevas tendencias, esas tendencias antivacunas y otras tendencias culturales. Entonces, siempre se tiene que hacer la prevención en salud y precisamente lo que estamos logrando. Como una de las bases de la enfermería es la educación, entonces la idea es que incentivemos también a los estudiantes de enfermería a que eduquen a la población en general para que podamos continuar con la inmunización de la poliomielitis, como hasta ahora se ha estado logrando por medio de la vacunación. La actividad dura una semana, vamos a estar todos los días, desde lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana, siempre aquí dentro de las instalaciones de la universidad.